...de humilladas personas... ...exacto... ...hermana que me hubieran encontrado, ¿qué pasa? ...no es la Biblia, ¿ah? ¿No es la Biblia? Bueno, porque mucha gente, sinceramente, se le dice... ...busca algo, si le dicen que usted busca en Abacú, ¿cuánto lo va a tardar de encontrar? No, no, no... ...están los menores... ...oh, pues están los menores... ...cuántas personas no saben... ...no entienden... ...y sabe una cosa... ...las Biblias tienen un índice por un propósito... ...no tengan pena, ven ahí... ...no, pero también es que como son chiquitos... ...libitos chiquitos... ...pero que nunca cogemos el plazo de la plataforma para... ...si usted tiene la índice que sale todos los libros de memoria... ...gloria a Dios que usted... ...no, no, no... ...es que no tenemos que tener miedo... ...ni susto... ...venimos en tu presencia, Padre... ...reconociendo el victorio de Dios, Padre... ...te alabamos y te bendecimos, Señor... ...y damos gracias por el día de hoy, Señor Jesús... ...ahora, Padre, estamos aquí presentando en tu mano, Señor... ...sabe que vamos a hacer una evaluación, Padre Santo... ...porque todo el honor y la gloria te lo llevas tú, Jesús... ...todo el honor y la gloria te lo llevas tú, Padre Santo... ...dales paz, dales tranquilidad... ...dales paz y tranquilidad, Padre Santo... ...que entiendan, Señor Padre Santo, que este es el primer paso... ...para poder llevar tu palabra, Señor... ...y que entiendan que el orden es la primera ley del cielo... ...y que tú eres Dios... ...y que la palabra nunca retornaba así a Jesús... ...la palabra nunca retornaba así a Jesús... ...porque nosotros creamos que no, no retornaba así a Padre... ...dales fuerza, Señor... ...dales entendimiento, dales sabiduría, Padre... ...y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Padre... ...y Dios y Espíritu Santo, Amén... ...ok... ...amén... ...haz el tuyo que se llama que practique... ...ok, está bien... ...de practique... ...para que te sientas más...